Música 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 Todo parecido que iba a ir bien Música Todos ponganse tristes Puede ser ese hueco No estoy seguro, tengo que revisar Pero si no palchamos pedido que chucha Oye si no p***, vamos muriendo nosotros Ja 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 Música 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 5. R.I.P. 6. R.I.P. 6. R.I.P. 6. R.I.P. Buena vista a este baño. No, pinchó, segunda pinchada de Luis en el día. Oye, tengo parches, ¿por qué no tienes cámara, no? No, no, hay que parchar. ¿Tú crees que te hagas pinchado? Que tengas una buena en el aro que te está volviendo. Sí, huevón, revisa el aro. No, esta huevón creo que ha sido, mire, acabo de ver un corte, es un grande. A ver, a ver, a ver. Puede ser ese hueco, no estoy seguro. Tengo que revisar, pero si no, palcha más pedido que chucha. Oye, si no, puta, vamos viendo nosotros. Y acá está, el salvador. ¿No tienes parches? Sí tengo, sí tengo. ¿Qué, huevón, si no los compras te cagabas, huevón? Sí, te salvé la vida, huevón. Esa va loca, dos cincuenta, el cachote de la vieja. Parcha el hueco de tu llanta. Ah. ¿Estás seguro? Sí. La huevada es darme cuenta si es que ese fue el hueco o no, para ahí encontrar el hueco en la cama. No, 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 no. Oh, mierda, dejes de grabar, mire, ayúdame. Jajajaja. Puta madre, no me jodas que no está el adaptador. Yo tengo. Oye, huevón, no te paro de salvar la vida, huevón. No está, huevón, se ha perdido. Segunda salvada de vida. No hay hueco, huevón. ¿Estás seguro que se ha bajado? Sí, se ha bajado. ¿Y no se habrá roto esta huevada? No, no cagando. Tiene que ser el poder de la gavita. Si estás en una situación en la que no tienes agua para sumergir tu cámara, puedes usar tu propia saliva en el dedo y frotarla por toda la cámara. Cuando sientas un pequeño burbujeo, encontrarás el hueco por más diminuto que sea. Ah, es que debe ser diminuto. Bien, pero qué chévere que se te haya pinchado, así creas contenido. Acá está. ¿Estabas parcheado? No, algo le ha pasado acá. No huevón, ese es un rayo. Está mal de fábrica creo la cámara. He inflado este y no tiene hueco huevón. ¿Qué ha pasado huevón? O sea, le puedo poner la cámara antigua y como la juega. Cuando sacaste la cámara no chiquiaste si tiene hueco. No. Después de dos horas, hueco encontrado. A ver. Esta va ahí. Es chiquitito. Ya, pedalea pepa. Y pedalea. Ya. Y ahora déjale ahí que corre un toque. Siempre que vas a parchar, tienes que lijar la zona en donde irá el parche. No necesitas llevar una lija para eso. Puedes usar tu propia llanta. Ya nos vamos. Let's go. Vamos. El bicicletismo es la nueva normalidad. Es la nueva anormalidad. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Estamos de regreso a Pachacamac y de Pachacamac cuartamos a Lurín. A Lurín almorzamos y salimos, regresamos por lo Panamericano. Estamos disfrutando de la hermosa vista, eh. Los camiones de construcción. Haces tu cueva ahí de piedras. Me da cuenta que se puede llegar a cualquier lado de Ancleta, ah. Tranqui nomás. Puedes llegar a cualquier lado de Ancleta. En verdad, es más tiempo nada más. Y un poquito de esfuerzo en las subidas nomás. Que tal. Tranqui puntas. También un poquito de esfuerzo generally. País para doponoer a limpi. Dentro de Ancleta. Vamos a empezar. Mis para en la solanaiana. Me해 el Baile derecho. Dulce parti delنا Auditorio. Por wprowad. Besice. Justi y nos vendríamos,rotando y just le Petrod separated por sua puta diapaares de desitodo. Miren estas rocas acá, que locas, esta montaña está como toda variacionada, estaba increíble, me gustaría venir a explorarla. Ya estamos llegando al mar, se huele. Nunca te pedes a los camiones, porque a la hora de girar, por su longitud, te pueden aplastar. Llegamos a la Panamericana, estoy destruido. Pero no es tan tranqui. No se que ha pasado, parece que Diego se ha quedado, no nos hemos dado cuenta. Como su bici no es muy cómoda, parece que se ha quedado en el camino. Estamos esperandolo. Y pasando ese peaje, esta en el mar. Y ahí nos vamos, hacia Lima. Uy ahora si estoy hecho mierda, pero puedo seguir todavía. Si vamos. Pero todavía falta un culo huevón, no estamos en Lurín huevón. Que hayas hecho todo con esa huevada de pendejazo huevón. ¡Gracias! 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 En este momento me di cuenta de que no estaba bien. Necesitaba parar a comer algo, pero los demás estaban muy por delante. Así que decidí pedalear hasta el siguiente grifo para descansar y comer algo. Voy a caer dormiendo. Ya, en este punto sí, sí estoy como súper mal. Me duelen horribles las piernas y el foto, este es el asiento y en un punto sentí que se me había bajado la llanta, me marché a mirar y mi llanta no estaba baja, simplemente mis fuerzas habían bajado porque no había comido, entonces tenemos que parar acá a comer. Ok, este he comido y he sentido como... tengo energía otra vez para volver. Ya estamos en chorrillo. Me arrancó, es una parte de garrafa. Felicitaciones, huevón. Se puede dar la vuelta a Lima en una bicicleta de descienso. Hola. Lo logramos. Me pedí de cake y yo soy de Minoflores. Estoy a cinco cuadras de mi casa. Son las dos de la tarde. Hemos salido seis de la mañana. Hemos estado más de siete horas pedaleando. A la sexta hora empecé a sentirme mareado y era porque no había comido en más de una hora. Supuestamente tienes que estar comiendo constantemente, ¿no? Se me acabaron las provisiones. Estábamos en la carretera, entonces no pude. Y ahí como que empecé a sentir que... Primero sentí que se me había bajado la llanta. Entonces miré abajo y no se me había bajado. Era simplemente que mis fuerzas habían disminuido de un momento a otro. Y ahí como que me empecé a preocupar un poco. Y es una mezcla de psicológico con fisiológico. Porque me sentía mal, pero también la parte mental es súper importante. Y ahorita ya estamos a punto de llegar. No puedo creerlo. Pero lo único que ya no puedo aguantar es el dolor de poto. Siento que se me ha hinchado el ano. Me duele horrible. Me tengo que estar parando cada cierto tiempo y los baches me matan. Es lo único que podría decir que sí. Si es como que un poco difícil de aguantar. Y finalmente... Y vamos. Nos dimos la vuelta a Lima en ocho horas. Súper posible. La única moraleja es comer constantemente. No dejar ni media hora de comer. Tener un buen asiento. Tener un buen asiento.